En términos de kilómetros no es la más importante, pero en términos de interés para la población yo creo que se vuelve muy, muy importante. Nos ha faltado acercarnos a León para que los leoneses se pongan la camiseta, así como los de Guanajuato que se ponen la camiseta. Yo creo que es una gran idea del alcalde de acercar el rally al público. Tenemos la idea desde hace mucho y nunca nos habíamos lanzado porque es un reto. Son muchas calles, hay que cerrar, hay que hacer mucho trabajo. Y a veces pues ya dijimos, bueno, mejor lo dejamos para el año que entra. Y ya, bueno, ese año que entra ya llegó y afortunadamente hay muchas ganas del municipio, muchas ganas por parte del alcalde y yo creo que va a ser un gran, gran evento y va a cambiar la visión que tiene León del Rack. León del Rack León del Rack